Saludos a todos, llegó Don Dilla, viene de Villalba y no de Sevilla Un viejito conmigo para toda la familia, ese soy yo, viejito Don Dilla Viene informarnos y hacernos reír, con chistes, traba lengua y consejos para vivir Todos los sábados de 1 a 2, saben por cual Facebook, el de Villalba Sígueme, sígueme, siga Don Dilla, sígueme, siga Don Dilla Sígueme, sígueme, siga Don Dilla Su programa tiene muchas lecciones, así llegar a sus corazones Él siempre tiene buenas intenciones y elevar todas las emociones A jóvenes, adultos y a todos los niños, él canta y baila con mucho cariño Y lo que le llena de satisfacción, las burbujas rocas me enforme corazón Sígueme, sígueme, siga Don Dilla 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 ¡Gracias! 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 Para el programa de hoy Tenemos La frase positiva Para mantenernos positivos Sí, Jorge Luis Te aviso cuando vaya a transmitir Ya estoy transmitiendo muchachos Estás atrás Y no avanza A la una Me está preguntando Si estoy transmitiendo Así que déjame contestar aquí Porque yo soy mi propio secretario Así que Dice por aquí Ya estoy en vivo Porque no me he muerto todavía Así que Hoy tenemos hoy Señoras y señores La frase positiva De todas las mañanas Como siempre Tenemos Voy a hablarles un poquito Del concurso De los niños adultos Aquí me contestan otra vez Yo soy puntual Yo soy puntual Cuando yo digo A la una pm A menos que se vaya a la internet O pase algo Yo empiezo A la una Como siempre Dice Vanessa Pieve Sí Lo que es los hermanos Matos Por lo menos Jorge y William Matos Están locos Y perdidos Están más perdidos Que en un aeropuerto De Canadá Que no saben inglés ¿Qué es el aeropuerto? ¿Qué es el aeropuerto? ¿Qué es el aeropuerto? A la otra hora O a menos que se vaya a la internet Tenga algún problema técnico Que empiece Uno o dos minutos más tarde Pero yo soy un viejito puntual Así que Así yo empiezo Así yo empiezo A la una Así que Bueno mi gente Como estaba diciendo Gracias por la sintonía Hoy tenemos tremendo programazo Tenemos las frases positivas Para mantenerse público Esa gente Contento Y alegre ¿Verdad? También tenemos Voy a hablar del concurso Ese del baile Con la canción de Don Villa Que yo Con ese que abro mi show Y termino mi show El programa También tenemos hoy El compadre Gilo Montes De Juanabía Canta autor Mi compadre Que Tengo un video a él Cantando una canción Del ayer Que ahorita vamos a verlo Así que voy a ahorita Coger la tablet Y virarlo así Sacarlo de donde está Y ponerlo aquí Frente a la computadora Porque tengo los de estos aquí Y no lo pongo aquí En En el celular Porque el celular mío Está craqueado Y no se va a ver bien Igual que También tenemos para hoy El cover De la canción La gran fiesta Por cinco divas Merengueras De la secuencia Sí Cinco divas Se unieron De diferentes grupos Hay dos que son En el mismo grupo Ahorita vamos a hablar de eso Entonces voy a Hay cinco divas Merengueras De secuencia Que se unieron Para hacer Un video musical Un cover De la canción La gran fiesta Creo que es de Olga Tañón La canción Y ellas Se decidieron hacerlo Cada cual por su lado En internet Hicieron un gran video Que ahorita vamos a estrenarlo Aquí en exclusiva Y también lo pueden ver En YouTube El video de ellos Y hablando de YouTube Ahora pueden ver Los programas De Don Villa En la página De mi manager Ángel Payaso Villalbín Morales Ahí están Ya todos los videos Todos los programas Los 14 programas De Don Villa Para que Con calma Pueden entrar Suscríbete A la página De Ángel Payaso Villalbín Morales Y ahí Vas a ver Un montón De videos Vas a ver Los 14 capítulos Del programa De Don Villa Vas a ver Otros videos De Payaso De mi sobrino De Payaso Villalbín De un montón De cosas Así que Suscríbete A mi canal Y entretente Un jato ahí Y vea Todos los programas Que te perdiste Si no lo puedes ver En Facebook Lo pueden ver En YouTube Pues ya Don Villa Está internacional En YouTube Ok Así que También tenemos Por aquí Aparte de la canción De la gran fiesta El joven Por unas chicas Por ahí También Como a mi me gusta Cantar Aunque no cante Tres divinos Voy a cantar Una canción De ese Gran Cantante Bruno Mars Yo no tengo La voz De Bruno Mars Pero me gustan Las canciones De fíjate Me gustan Las canciones De Así que Voy a cantar Ahorita una canción Que se llama I was your man Como me salga Así que Porque esto Es para vacilar Aunque yo no cante Y también En exclusiva Tengo la entrevista Al comediante Jorge Matos En su personaje De Paulina Así que Saludo a toda esa gente Que está en sintonía Vamos a ver por aquí A saludar a la gente Que se conectaron Claro está Saludo a Angélica Sánchez De Lawrence Massachusetts Yolanda Lebron Jodríguez De Puerto Rico Vanessa Pieve De Puerto Rico Alecidia De Puerto Rico El compadre Está conectado Gilo González Montes De Juana Vía De Puerto Rico Coraly Torres Saludo para ti También Juan García Saludo para ti Huepa Dice el compadre Luz Enasario Saludo para ti Willy Gufiao De Hayuya Mi pana Willy Cantante Él hace de todo Él hace de todo Así que Willy Gufiao Y cosas para cajo Búscalo en Facebook Y ahí te vende Hasta las tuercas Que te faltan En la cabeza Él es medio payaso Como mi sobrino Para mí Él está como el nombre Bien Gufiao Saludo para Leslie Barreto Estamos aquí Saludo para Leslie Que ella es una de las divas Merengueras de la secuencia Que esta es parte del video Que vamos a presentar ahorita El cover de la gran fiesta También tengo saludo aquí De Luz Enasario Saludo Don Villa Ángel Payaso Y Alvin Morales Claro Saludo para ti Luz De allá de Juana Vía Saludo Leslie Barreto Alexandra Labrador Saludo para ella Juliana Cantante Y Deilis Reyes Gutiérrez Todas esas son las divas Merengueras Y espera Te falta otra Irca Z Hernández No sé si lo pronuncié bien Pero todas esas divas Merengueras Van a ver el video En exclusiva Aquí en el programa De Don Villa Así que Compartan el live Para que Todas tus amistades Lo vean Vean todo lo que voy a presentar Hoy tenemos Tremendo programazo Tenemos de todo un poco aquí Saludos Leslie Zafira Style Ok Yo voy a presentarlas todas No te preocupes Porque yo tengo toda la información aquí Villalbín se prepara Déjame decirte Además de ser puto H Se prepara con nombre De que grupo vienen Porque todo eso Lo tengo aquí Gracias a Juliana Este Cantante Ahí Que es El grupo de Ex directora de las nenas Así que yo lo sé Saludo para Juliana Que está por ahí Saludo a Don Villa Un abrazo Un abrazo para ti Y todo Lo que ustedes hacen de música Todas las divas Que voy a presentar ahorita Saludo y abrazo para ustedes Porque ustedes son las que llevan alegría Y el merenguite Y la alegría al público A nivel mundial Ustedes son como yo Yo debo ser la mascota De todos ustedes Imagínate Divas merengueras Que son este Súper alegre Con su música Y eso Imagínate Un abuelito como yo Polifacético Que hace de todo Que hasta canta malo en inglés Pero usted la canta Y a mí se sorprende Depende de la canción Alexis Díaz Saluda Un abrazo fraternal Un abrazo Alexis para ti Sí Leslie Barreto No sale nada Ay Dios mío Mira Vanessa Búscate a tu cuñado Agüey Amato Porque él nunca Nunca encuentra nada Él nunca encuentra nada Siempre anda perdido Dios mío Por eso Don Pateco Pateco Andaba perdido Porque aquella vez La entrevista pasada Pero hoy tenemos Entrevista exclusiva Con Paulina Un personaje cómico De Jorge Matos Así que eso Vamos más para adelante Bueno Dios mío Déjame Déjame tomarme un poquito de agua Ahí estamos Y yo hablo mucho Bueno vamos con El programa de hoy Que tenemos mucho hoy Voy así Cogidito 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 Saludo a Don Villa Carlos H Correa Rubio Saludo para ti Si me pego mucho Que yo soy medio cegato Yo no uso espejuelo Ni lente Yo miro así Y veo lo que veo Leo lo que veo Bueno la frase positiva Para hoy Para que la gente Se mantenga Positivo ¿Verdad? En esta pandemia Y todo eso Por eso fue que Don Villa Decidió hacer estos live Exclusivo Exclusivo Me acaban de escribir Algo aquí Leslie Barreto Dice bueno tenemos que hablar Tengo un proyecto para ti Oye pero Espérate Yo llego a tirar El libreto Para el lado El libreto para el lado Si pues yo hago todo Con libreto Mira Libreto Ay se me cae bolígrafo El libreto y papel y todo Esto no es Algarete Esto es Esto es serio Sabe mi gente Esto es serio Yo hago de todo aquí Bien serio Vean los programas En Youtube Para que tú veas O aquí en mi página de Facebook En la de Ángel Payaso Y el bien Hablaremos de ese proyecto Porque yo soy así Yo soy bien metido Yo soy bien polifacético Hago de todo Te bailo Te canto Te hago tisto Te hago de todo Estoy pegado Si Este programa Para los que no lo saben Se ha visto en México Argentina Chile República Dominicana Estados Unidos Estados Unidos Y Puerto Rico Y Puerto Rico Más de todos esos países Que han visto este programa Uff Te toca estar entre todas las mujeres Oh Dios mío Yo como el jefrán ese Yo no sé qué Que ando entre todas las mujeres Algo así Es que tengo tantas cosas a la mente Bueno sigo aquí Porque ustedes me tienen Ustedes me tienen loco aquí Frase positiva de hoy Espérate que es esto No me diga que es este Llamándome Porque Ay mi madre Un momentito Tengo una llamadita Hello ¿Cómo es? Ok Ok Ese era Obama Que me acaba de llamar Y quiere que yo sea parte De su staff Ahora porque se está muerto La gisa Viendo el programa Ay mi madre Mira para allá Te vamos a poner a bailar merengue Claro Bailamos merengue Claro que sí Aquí la diva Diciendo presente Formando la gran fiesta Y de Y de Y de Y de Y de Saludo para ti Y Carlos H Cogea Juvio Dice En Colombia también Ok Bueno sigo aquí con el programa Porque si sigo mandando saludos No No vemos las cosas que tenemos hoy Como dije La primera frase de hoy Dice El triunfo del verdadero hombre Surge de las cenizas del error Es un buen tema Como un buen título Para hacer una canción ¿Verdad? A las muchachas estas divas Del merengue de secuencia Ese es un buen tema Mira El triunfo del verdadero hombre Surge de las cenizas del error ¿Sabes quién dijo eso? Lo dijo El célebre poeta chileno Pablo Neruda Reflexiona sobre la necesidad De cometer errores Para conseguir victorias vitales sólidas El error también genera Aprendizajes muy valiosos Eso es verdad Uno aprende haciendo Cometiendo errores Porque si tú no cometes errores No eres un ser humano Porque ningún ser humano Es perfecto Todo ser humano Tenga un doctorado Tenga los años que tenga Sea como yo un viejito Sea un nene de De kinder Todos cometemos errores Y de esos errores Uno aprende Y trata de hacerlo mejor La próxima vez Segunda frase positiva No llore porque se acabó Sonríe porque sucedió Eso es verdad Mira si se acabó algo No llore Sonríe Porque por lo menos Tuviste la oportunidad De hacerlo O de verlo O lo que sea ¿Verdad? O estar con esa persona Como quiera Esto lo dijo Gabriel García Márquez Nos ha dejado Con muchas frases positivas Llena de optimismo Y esta es posiblemente La más conocida De todas ellas Nos enseña a afrontar Los pequeños momentos De la vida Con una actitud Que irradia Buenas vibraciones O sea que No llore porque se acabó Sonríe Porque sucedió Cometiste un ejón Echa pa'lante Sonríe Por lo menos lo cometiste Ah ya estoy aquí William Y ahora Ocho horas después Lo importante Es hacerlo Aunque lo hayas Aunque hayas fracasado Aunque comiste un error Pero de eso Tú aprendes Y la próxima vez Que lo vayas a hacer ¿Verdad? Eso es para todo En la vida Todo lo que tú Vaya a hacer Sea o fracaso Sea o mejor Eso tú aprendes O sea No te frustres Por eso No te pongas negativo No te pongas negativo Ay Dios No vuelvo No Aprende de eso Y la próxima vez Lo haces mejor ¿Verdad? Eso es como si tú grabaras algo Te salió mal Un vivo que yo hago Yo no puedo arreglar Porque es en vivo Así que si se me vuela La sombrera O me volteo O pasa algo en vivo Eso es en vivo Yo no puedo arreglar eso Yo no puedo editarlo Después tú sabes Eso está difícil Hi to Carol Lynn Who is watching From Utica New York Hi Carol ¿Viste? Para que tú veas Que yo le someto El inglés también Bueno Déjase aquí Por ahí para abajo Porque si no Frase Concurso para niños Mira Usted puede estar Hacerlo solo En pareja Duo Grupo de baile Un corillo Lo que sea Graben un video Puede ser niño Joven Adulto Viejito Lo que sea Graben un video Con la canción mía De Don Villa Del programa ¿Verdad? Me lo envían al Messenger O al WhatsApp ¿Verdad? Que es más fácil Y van a estar Participando Para dos premios Que tengo De dos auspiciadores Tengo uno De un set de lazos De Mara Ortiz Y tengo otro De un timbre Con cámara Valorado En 280 dólares Cortesía De Radio PM 247 De mi gran amigo Allá en Florida El Tommy Que pueden ver Su programa De lunes a viernes De 7 a 9 de la mañana Así que busco en Facebook El Tommy Y también Radio PM 247 Lo pueden bajar En la aplicación De Play Store ¿Ok? Ellos son mis auspiciadores Así que Envíame en esos videos Cuando yo tenga Un grupito de videos Entonces voy a ponerlos Y que el público Decida quién se ganó Los premios ¿Verdad? Es lo que tú quieras Bailando cualquier loquera Ahí con la canción Usando la canción De Don Villa No la tienes Pídemelo por WhatsApp Yo se lo envío Y se inventan algo Es más hasta las divas Merengueras Que se inventen algo Ahí con Don Villa Eso sería un palo ¿Sabes? Eso sí Eso sería un palo Un videíto De todos ustedes Ahí Merengueando Ahí con Don Villa Aunque ustedes Escucharon La canción Al principio Pero cualquier cosita Eso lo envío Por WhatsApp No hay problema Bueno Señoras y señores Vamos a lo que venimos Porque El tiempo apremia Señores y señores En exclusiva Tengo que sacar La tablet Para ponerlo aquí Para preparar El video Vamos a hacerlo Juliana dijo que sí Así que las muchachas Que se pongan de acuerdo Me la envían Para la semana que viene Estamos en la sección De música De la ayer La música mía Aunque yo A mí me gusta Todo tipo de música Yo soy un abuelito moderno Me gusta todo tipo de música Jeguetón Menos el track Y las cosas sucias No me gustan Yo le cojo el jabón Le gestriego Así que Vamos a ver un video De mi compadre Giro Montes De Juanadilla Canta autor Puerto riqueño Juanadino Que Yo le entrevisté La otra vez Hay una segunda entrevista Pendiente con él Él fue que me hizo La música De la canción original La canción Lo escribí yo De Don Villa Y él me le puso música Bien chévere Y ha sido un palo De esa canción Don Villa Que lo voy a poner ahorita Al final del programa Para que lo escuchen otra vez Así que Vamos a ver Eh Vamos a ver Deja sacar esto de aquí Que tengo que sacar esto de aquí Para Que ustedes puedan ver Ay Espérate Este cuerpo mío Dios mío No me ayuda Ajá Ahí vamos Ahí estamos Ay Estoy muy cerca Yo voy a asustarlo a todos Vamos a virarlo aquí Eh Déjame ver Ajá Vamos a subir esto aquí A ver si ustedes lo pueden ver Si lo pongo aquí Deja Deja acomodar esto aquí Espérate Dejaron en subir correr Mil desengaños Más cuando quiero recordar Nuestro pasado Te siento Te siento cual la hiedra Ligada a mí Y así Hasta la eternidad Te seguiré Vamos a virar esto aquí Yo sé Yo sé Que estoy liga pa' ti Más fuerte que la hiedra Ahí viene A ver si puedo poner esto aquí Verde Ahora Ahí estamos Tus ojos de mis sueños No pueden separarse Jamás Ahí se ve mejor Donde quiera que estés Vivo se escucharás Llamándote con ansiedad Por la pena ya sin final De sentirte mi soledad Jamás La hiedra y la pared Podrían apretarse más Igual Tus ojos de mis ojos No pueden separarse jamás Donde quiera que estés Vivo se escucharás Llamándote con mi canción Más fuerte que el dolor Se aferra a nuestro amor Como la hiedra Como la hiedra Eso es mi compadre De Hilo Music González Lo puede conseguir En esas redes sociales Ahí está bien chévere Muy bien Guau Ya he hecho ley Espérate Dime Dime Eh Ahí Deme que el que ha visto Aplauso para mi compadre Que está ahí Entregado Tremendo Tremenda canción Saludo a Tití Que está ahí Barry Morales Saludo para ti Perdonen el reburo de viral De la tablet Ponerlo en la computadora Porque es que mi celular Está craqueado El presupuesto es bajito No hay mucho Mi domina está pegado Ese reburo se no va a parar Y cuando me lo den Todavía estoy luchando Pero nada Muy bien Seguimos por aquí Ese era el compadre Con la canción La hiedra Muy bonita canción Excelente Canción De Los Pancho Es creo que Algo así No sé Algo así Ahí está La púrpura Ahí está La púrpura De amor Gracias Gracias compadre Bueno Mi gente Como estaba diciendo Me falta Ahora viene Ahora viene Muchacha Muchacha Ahora viene Ahora viene Señoras y señores Lo que ustedes Estaban esperando Y yo también Porque ya yo vi el video El video está brutal El compadre El compadre Cantó brutal Él tiene un montón de videos También es medio comediante Mio payaso Como el payaso Villarín Bueno Tengo aquí El video De Las divas Merenguedas De la secuencia Ellos vienen De diferentes grupos Voy a hablar de ellas Antes de tirar el video Así que muchachas Pendiente Espérate ¿Qué pasó aquí? Ajá Ya me he preparado aquí Espérate Estoy preparando el video Aquí Ahí Ok Muy bien Tequila Muy bien Ok Bueno Ya estamos preparándolo Aquí señor y señores Bueno Voy a hablar De este grupo de divas Que decidieron En esta pandemia Desde sus hogares Donde cada cual vive En diferentes lugares Sitios Donde ellos decidieron Hacer este cover De la gran fiesta De Olga Tañón Lo hicieron bien bonito Es bien Bien contagioso La canción Ustedes si la escucharon Saben que es contagiosa Pero al ver este video Que ellos lo hicieron Con sus familias En diferentes lugares Como que Inspira más Positivo Optimismo Alegría Y ganas de fiestar Porque ahora vienen Las navidades Por ahí Ahora vienen Las navidades Las navidades Ay mi madre Ya las nenas Me tienen bailando Aquí no ha llegado Ni las navidades Todavía Algún día Tenemos que reunirnos Y hacer un invento En una tarima Cuando todo este Se acabe Ok Si para que ustedes vean Bueno Voy a hablar aquí De las integrantes Mi gran amiga Juliana Cantante Que así está En Facebook Lo pueden buscar ahí Hermosa interpretación Mira Con paitas pegadas Mira Leslie Barreto Hermosa interpretación Así que mira A ver Meternos en el grupo Para que canten Y yo de bailarín Ahí Como está diciendo Hablando de las integrantes De este De este grupo Bien chévere Juliana Ex directora Del grupo Las nenas Ella estuvo En Puerto Rico Tocando Estuvo en Estados Unidos Tocando Ella toca De todas Chacho Ella es Otra Volga Tañón Ahí Chacho Pero con Una personalidad Increíble Una voz increíble Ella es tremenda Diva del merengue De la frecuencia Dice Leslie Barreto Que quieren llevar Un mensaje De amor Y esperanza Claro que sí Este video Este video Es prueba de eso Que voy a ponerlo Ya mismo Segunda integrante Leslie Barreto Grupo Del grupo Zafira Grupo Zafira Lo podemos seguir En Facebook También Así que ella Es del grupo Zafira Tenemos del grupo Las chicas Volcans Con B de bueno A Lucy De Ilie No sé Si lo dije Bien Porque Mira Lucy De Ilie Si lo pueden Ver ahí Mira Yo lo tengo Por aquí Escrito Mira 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 Lucy De Ilie Tal vez Pero lo tengo Escrito La vida Continúa Y es Preciada Claro que sí Saludo A Besayla Borrero De Villalba Creo que Así que Saludo Para mi gente De Villalba Que está Conectado Saludo Sonia Martínez Torres También De Villalba Saludo Para ella También También Tenemos Integrante Alexandra Labrador Del grupo Zafira También Y No sé Si lo pronuncie Bien Irka Hernández Del grupo Las chicas Volcans B O L K A N S Así que Tenemos Dos de ese Grupo Dos de Grupo Zafira Y Juliana Que Ella Te toca Cualquier Grupo Ella es Como yo El viejito Ella es Como yo Polifacético Te canta Te baila Te hace De comedia Te hace Yo he visto Los videos De ella En su página Y ella Es Pallacita También Con mucho cariño Yuliana Lucy Tiene el ojo Pagado Y el nombre AGB Oh Dios Están vacilando Una de sus integrantes A Lucy Desde Villalba El pueblo Avancino Besar A Borrero Muchas bendiciones Para mi gente De Villalba Bueno Vamos a los que Ustedes vinieron A ver Quiero Fuerte Aplauso Para Presentarle Ante ustedes Señoras y señores El grupo De las divas Merengueras De la secuencia Con este Con este Gran cover De La gran Fiesta Te voy a quitar Esto otra vez Perdonen Perdonen Saben Mira aquí estamos Espérate 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 Mira ahí tenemos El paisaje Bien lindo Vamos a parar La música Aquí Seguimos aquí Y nos vamos Esa es Leslie Esa es Leslie Mírala Déjame agregar esto aquí Ahí Hola chicas ¿Cómo están? Hola Saludos Tengo Una chéverísima Ideática Y creo que ustedes Son las invitadas Para hacerlo Claro Algo como Que Ya yo siento Como que me quiero ir Con los marcianos Ya yo te quiero bloquear Porque ya van Con los de los de este club Bueno Sería estupendo Porque de verdad Desde acá Donde estoy Sería para mí Una curita Compartir Tremenda idea Con ustedes Colegas en la música Imagínate Y me imagino Que tiene que ser Algo Suplente Y es súper bueno Así que cuenta conmigo Me apunto Vamos a llevar La alegría y diversión A muchos que no necesitan ¿Qué ustedes creen? Pues vamos a la gran fiesta Pues vamos Vamos allá Vamos a llevar Que lleva la vida Que lleva la amor Que no necesitan Tremenda fiesta Vamos a hacer Las mujeres Vamos Eso va A trabajar Se ha dicho Besitos Chaito Nos veremos pronto Y luego Vamos a la gran fiesta Yes Como una gran fiesta Donde no cabe la tristeza Donde llanto no A la amargura no Eso no se le abre la puerta Eso La vida tiene momentos malos Donde los golpes no habitan Pero yo me quedo con esos ratitos En los que me di una sonrisa Hay días arriba Días abajo Días solo que te desestabilizan Pero yo me quedo con Con lo que vino a visitarme la dicha Porque la vida es un regalo Y hoy Y hoy Es un regalo que se aprovecha Por eso hay que vivir Y vivir Como una gran fiesta Donde no cabe la tristeza Donde llanto no A la amargura no Eso no se le abre la puerta Como una gran fiesta Una fiesta gigantesca Que la alegría Donde la alegría Después que se despierta Ya nunca más se muestra Lido La vida tiene momentos yo sé En que el mundo se te mira al revés Pero yo me quedo con los momentitos En que te besé y te besé Te ponen muros Te ponen trastien Te ponen metas Donde a lo mejor no llegaré Pero yo me quedo Porque desperté 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 La vida es un regalo Yo, yo, yo Es un regalo que se aprovecha Por eso hay que vivir Y vivirlo Como una gran fiesta Donde no cabe la tristeza Aunque ya sonró A la amargura no A eso no se le abre la puerta Como una gran fiesta Una fiesta gigantesca Que la alegría Donde la alegría Después que se despierta Ya nunca más se muestra Se abre la vida Arriba la manita Arriba la manita Y en unión la activas Por amor Chiquipo, chiquipo, chiquipo ¡Qué lejos! Y ahora todo el mundo Señores y señores Arriba y dice Pégate Sube la mano Así que pégate Sube la mano Que te quiero ver bailar Te quiero ver bailando Pégate Sube la mano Así que pégate Sube la mano Que te quiero ver Que te quiero ver Que te quiero ver Como una gran fiesta Donde no cabe la tristeza Aunque ya sonró A la amargura no A eso no se le abre la puerta Como una gran fiesta Una fiesta gigantesca De la alegría Donde la alegría Después que despierta Ya nunca más se muestra Lleva tu vida conmigo Lleva tu vida feliz Disfruta de a mí un canto ¿Ok? ¡Perebra la vida! Y ahí lo tienen mi gente Oh Dios La gran fiesta Con las divas Ay Dios mío Espérate 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 Eso merece Un grandioso aplauso Espérate Espérate Déjame acomodar esto aquí Dios mío Espérate 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 Yo brego aquí solo Burbujas de amor Para estas chicas Aplauso Aplauso Muchos burbujas de amor Para ustedes Con ese gran video Increíble Vengan Yo quiero las burbujas de amor Viene enseñando ese apoyo A esas muchachas Dios mío Es activa Esto es increíble Gracias Gracias Muchachas hicieron Un excelente trabajo Dios los bendigo siempre Tenemos pendiente El bailoteo Con las chicas Hacemos algo Como hicieron ahí Un invento de un video Saludos a todas las muchachas Que hicieron este video A Juliana Leslie Lucy Alexandra Irka Hernández La de los ojos virados O tuertos Como quiera Se les quiere Eso lo dijo Juliana Se lo dije Que ella es media fallacita Media comediante Pero nada Dios las bendiga a todas Espero que hayan disfrutado Ese grandioso video Saben que el programa De Don Villa Está disponible Para ustedes chicas Para ayudarlo Y promocionarlo Y apoyarlo Porque el programa Aparte de llevar diversión Y un montón de cosas También está Para apoyar Los talentos boricuas Donde quiera que estén Yo ahora mismo Estoy en Estados Unidos Porque Por el huracán María Algún día pienso Regresar a Puerto Rico Seguir mi gran labor En vivo Tanto el payaso Villalbín Villalbín Promotion Y Don Villa El nuevo personaje De Bayaso Villalbín Así que El proyectito El proyectito Muchas gracias Se hizo todo Con el amor del mundo Claro que sí Cuando uno hace Las cosas con amor Y humildad Eso llega bien lejos Y yo sé que ese video Va a llegar súper lejos Aunque sea un cover Pero hay muchos cover Por ahí Que llegan lejos ¿Verdad? El video Lo pueden encontrar En YouTube Bajo cover La gran fiesta Grupo Zafira Escriban eso Y lo van a encontrar En YouTube Para que lo puedan disfrutar Mejor Porque aquí pues Yo tengo que mirar La de esto La tablet Y todo Digamos No se vio completo Bien chévere Pero ahí en YouTube Lo puede conseguir Así que escriban Cover la gran fiesta Grupo Zafira Y ahí va a encontrarlo Y lo vas a poder disfrutarlo Completito Full color Sin Beneíton Ni que yo estaba acá Loco por bailar Lo así ¡Wiii! El gran fiesta La mano arriba ¡Wiii! Luego hablamos de proyectito Gracias a todos por amor Gracias Lo hicimos con todo el amor del mundo Para ustedes Gracias Gracias a ustedes Por solicitar Un request A mi página de Facebook Lo que no estaban Las chicas Y pues por apoyarme En el programa Compartan el live Para que los demás Amistad de ustedes Lo vean Para que siga expandiéndose Esto El apoyo mutuo Entre talentos Boricuas No importa Qué tipo de talento No importa Qué tipo de servicio Vamos a unirnos todos Y a formar Una gran fiesta Entre todos los artistas Y todos los que ofrecen Servicios De todo tipo ¿Ok? Hay que apoyarnos Los boricuas Como siempre son Que lo disfruten Que el mensaje Llegue a cada corazón Claro que sí Bueno Sigo por aquí Porque tengo la entrevista Aquí con Paulina Que está ahí Loca Por salir Del closet Ya Porque este programa Es para todo ¿Verdad? Ya yo le advertía A Paulina Que es un programa PG Sí Porque a veces Se deja llevar Y que viva la vida Claro que sí Y delige Y delige Y delige Y delige Y delige Claro que sí Como que dicen Yo soy un viejito Abuelito polifacético Yo te canto Yo te bailo Yo te hago ticto Yo te doy información De todo Yo te doy consejo Yo te doy información De todo Apoyo los talentos Pongo muchas entrevistas Diferentes tipos De personalidades Y pues ahora En este momento Antes de la entrevista Con Paulina Que lo tengo ya Ahí pendiente Ahora yo lo tengo Ya ahí Voy En otras ocasiones En otros programas Yo he cantado Carioca aquí En inglés Porque yo canto En inglés Nada más Me gusta la música En inglés Yo nací en Nueva York En la que me crié Después en Puerto Rico Que se yo ¿Verdad? Déjame rellenar esto Aquí Es que Yo hago de todo Aquí sonidista Técnico De audio De video Programación Yo hago todo esto Yo soy polifacético Aquí Yo hago de todo Solo aquí Así que Estamos en vivo Bendiciones a ti Y a las chicas De Maribel Salas Alladas Claro que sí Yes Muy bien Ok Que se te fueron En la cascada Tú no sabes Lucy Bueno yo tiene Un bochinche ahí Increíble Qué bochinche Las divas Estas Bueno Como dije Yo me paso cantando Así en inglés Porque me gusta En inglés Pero Ya mismo vienen Las navidades Por ahí De mi propia Autoría Yo tengo Unas décimas Que también Voy a cantar Posiblemente En octubre O noviembre Voy a cantar Unas décimas Escritas por mí Yo no soy cantante Ni nada de eso Pero están escritas por mí Porque me encanta la música Me gusta apoyar a la gente Que cantante Y de todo ¿Verdad? A lo mejor yo soy un cantante Y músico frustrado Y pues simplemente soy un campesino Comediante Abuelo polifacético Que le gusta hacer de todo Porque en la vida Hay que vivirla feliz Y alegre Y hacer lo que te guste Aunque te salga mal No importa Olvídate No hago acrobacia Porque me dé toda la espalda Así que Vamos a ver por aquí Esta canción Lo canta Un excelente cantante Se llama Bruno Mars ¿Ok? Él se llama Bruno Mars Y la canción se llama When I Was Your Man Tremenda canción Yo voy a cantarlo Como me salga ¿Verdad? Ok Así que espero que Me soporten un gatito aquí En mi En mi En la voz Que yo me salga Porque yo hago Diferente Pocés también Bueno Dice así Va a empezar otra vez Me ahogué Me ahogué Me ahogué Me ahogué Juguito de coco Si yo hago como los cantantes Que toman agua Para ahí Las pestañas Se me fueron Nadando la cacada Donde dice El video Se le encuentra Me devuelve el pago Esas pestañas Lo tienen de aleta Los pescados En la cacada Lo usaron de aleta Como Como este Los pescados Usaron las pestañas De Juliana De Panadal En la cacada Ahí está el compadre Silla y González Montegra Gracias por la sintonía Dice aquí ¿Cómo se dice? Gordo en chino Dios mío En lo que yo canto Tú vienes con ese chiste Mongo Vamos ahora Con la canción Y después vamos con el chiste Mongo Creo que estoy preparado Espérate Porque este es fácil Yo no canto Pero ahí vamos Para vaciar un gatito Ahora si se oye Same bed but it feels Ok, ahora Same bed but it feels Just a little bit bigger now Our song on the radio But it don't sound the same When our friends talk about you All it does Is just tear me down Cause my heart breaks a little When I hear your name It all just sounds like I'm going to be like I'm going to be so Too young Too dumb To realize That I should have bought you flowers And held your hand Should have gave you all my hours When I had the chance Take you to every party Cause all you wanted to do Was dance Now my baby's dancing Cause she's dancing with another man Soy un viejo charlatan y que Me dice con Eh, eh, eh Chos, wait a My pride, my ego My needs And my selfish ways Cause a good strong woman Like you to walk out of my life Now I'll never Never get to clean up The mess I made Oh And it haunts me Every time I close my eyes It all just sounds like Ooh Too young Too dumb To realize That I should have bought you flowers And held your hand Should have gave you all my hours When I had the chance Take you to every party Cause all you wanted to do Was dance Now my baby's dancing But she's dancing with another man Although it hurts I'll be the first To say That I was wrong Oh, I know I'm probably much too late To try and apologize For my mistakes But I just want you to know I hope he buys you flowers I hope he holds your hand Give you all his hours When he has the chance Take you to every party Because I remember How much you love to dance Do all the things I should have done When I was your man Do all the things I should have done When I was your man Heso applause Heso applause Heso applause Heso applause Heso applause Aunque carte fatal Ahí No importa Espérate Se me Se me Se me de esto Espérate Se me fue Ahí Espérate Yo mismo Me pongo los aplausos Vierte Burbúja Heso amor Burbúja Heso amor Si le gustó No le gustó No importa Pero vamos ahí Gracias mi gente Bueno Gracias, gracias Seguiré cantando Aunque no les guste Ay mi madre Que bueno es gozar de la vida Cantando música Me encanta la música Gracias Maribel Salas Ayala Por esos aplausos Gracias por los likes Que me están dando ahí Espérate que me Paulina prepárate Que estamos ahí Espérate El chiste de ahorita Espérate Deja buscar el chiste Mongo ese ahorita Del compadre Como se dice Gordo en chino Está inflado Dios mío Dios mío Dios mío Yo Voy a matar al compadre Por esos chistes Malos Dios mío Dios mío Bueno Señoras y señores Sin más Este Ay se me dañó Esto aquí Espérate Sin más Preámbulos Tengo Aquí La entrevista Exclusiva Es que tengo que organizar Todo esto yo solo Lo corté aquí solo Yo hago todo esto solo Perdón en mi gente Ok Falta una canción Vamos ahora señores y señores Con la entrevista A mi gran amigo Jorge Matos En su personaje De Paulina Paulina Vamos para eso Ahora mismo Saludos Ángel López Canta mejor que yo Matos William Dios mío No me alabe Que después Mando a hacer un CD Ok Vamos a invitar Al personaje De Que pasa el desgraciado Vamos a invitar Que pasa el desgraciado Ahí estamos Ahí estamos Ahí está De nada Y de DJ Gutiérrez Gracias a ustedes Uy Paulina Está rojo Como me gusta Ay Pavi Señoras y señores Con ustedes Se me fue Paulina La música Le trajo Que el cuerno Y se fue La música Le trajo Que el cuerno Y se fue Oh Dios Así que Vamos a ver Si logramos Poner A A A Jorge Matos Otra vez En su personaje De Paulina Estamos ahí Estamos esperando Por Paulina Paulina Te ve con negrita Paulina Te ve con negrita Te ve con negrita Te ve con negrita Pero no te veo Gracias tío Aplausos y bendiciones A mi querido Aijado Sobrino Te queremos mucho éxito En tan excelente programa Gracias tío Bendición Gracias a Titi Mari Morales Titi Gracias a ustedes Por el apoyo De siempre La familia Siempre se apoya Al uno al otro Gracias Gracias Paulina Dímelo No te oigo Pero no te veo Dímelo Nene Pero no te veo La gente te quiere ver Pues cómo hago esto Dime ¿Cómo hago esto? Está como Está como William Mato Está más perdido Un güey disco Yo te invito Y entonces Tú acierta la invitación Y sales en cámara Conmigo ¿Y ahora? No te veo No te veo Pero no te preocupes Vamos a hablar Y yo voy a enseñar La foto De Que saliste ahorita Fíjate Saliste ahorita Tú no bebes Yo te veo ¿Tú me ves? Señor, señores Aquí tenemos A Paulina Mírala ahí Este es Paulina El personaje De Jorge Mato Mira que William Mato Dice que está peor Que Don Pateco Hay una guerra Aquí De los matos Aquí Increíble Bregando con la tecnología Bueno Anyway Ya la gente Te vio Aunque no te puedes ver Si arregla la cámara Y te puedes ver Mejor Mira Para que Hable conmigo Ese Paulina El personaje De Jorge Mato Comediante Paulina ¿Me oye? Dime Paulina ¿De dónde tú vienes? ¿De qué pueblo? De Mayagüe De Mayagüe Exacto Paulina De Mayagüe Y Paulina ¿Qué tú haces? ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu? Pues mío Yo hago comedia ¿Tú haces comedia? Ah Haces de todo Y talent show Y diferentes personajes Sí Hago mucho ¿Ah? Estoy hablando con Paulina Mira aquí Para que en mi video no sale Pero yo la escucho Mira ¿Y cuántos años Tú llevas Haciendo eso? Saludos a Luis Otero Saludos Don Villa De Villalba Eso es así Paulina ¿Cuántos años Tú llevas Haciendo eso? Dime Si tú empezaste Chamaquita Entonces Dice Vanessa aquí Que deje el adaptor Y coge el celular ¿Quién? ¿A mí O a Paulina? Pues esto estoy En el celular ¿Cómo hago? Ah No me ven ¿Me oye? Ok ¿Cómo fue? Ahí se fue Se fue Paulina La teníamos en línea Pero no se veía Ahí está Este Mi gente Estos son problemas técnicos Estamos vivos Acuérdate Que cualquier cosa puede pasar Este Nada Eh Son las 1 y 53 Mi programa es hasta las 2 de la tarde Pero vamos a tratar de De que ejerce Antes de dar La despedida del programa Quiero dar las gracias A las chicas Por ese gran video El cover de la gran fiesta Que fue un éxito Gracias por Unir Y conectarte al programa Vamos a ver si logramos Invitar a Espérate Aquí tengo un saludo Dice Luis Otero Mándale un saludo A mi padre En la vida En la vida de Don Villa Palacio Villalbín Y Ángel Morales Así que Bendiciones para todos Ustedes gran saludo Gran saludo para ti Wiso El primo De Don Villa Y Don Villa De parte de Luis Otero Vamos a ver si invitamos A Paulina Otra vez para acá Espérate Ya está todo Déjame Déjame Gracias Gracias Amén a ti Bueno Paulina se me fue Me quedan 6 minutos El programa Voy a tener que Hacerlo para la semana que viene ¿Qué tú crees Paulina? Escríbeme Escríbeme Vanessa Si la semana que viene Lo hacemos Y Para que salga La entrevista completa Porque ya me quedan 6 minutos Me queda más break Para hacer la entrevista de hoy Así que Voy a apuntar por aquí Próximo programa Porque Tuvimos problemas técnicos Voy a entrevistar A Paulina En el próximo programa Para que salga Para que la gente la vea Y tengamos esa entrevista Como debe ser ¿Ok? Y ya tuviste Te puse música de intro Y todo De presentación Bien chévere Y todo Así que Nada mi gente Antes de irnos Nos estaremos comunicando Recuerden Envíen los videos Para el concurso Baila con Don Villa Invéntate cualquier baile Sea solo Duo Grupo Corillo Lo que sea Con la canción Que voy a poner ahora De despedida De El programa Que es solo en 155 Así que Paulina Tenemos cita Para el próximo sábado Si Dios la vige Nos permite A la una de la tarde Así que Practica A la semana Con este arte Mijo Estás como Don Pateco Dice William Estás peor que él Bueno mi gente Recuerden El concurso Baila con Don Villa Con la canción Original del programa Envíalo Y puede ganarte Dos premios Puede ganarte Uno de dos premios Un set de lazos De parte de Mara Ortiz De Bubblegum Boutique O Este ¿Cómo te digo? Y una cámara Un timbre con cámara Para la casa Valorado en 280 dólares De parte Cortesía del Gran Tommy Radio Internet Radio PM 24 7 Baja la aplicación Por Play Store Hoy también pueden ver El programa del Gran Tommy Levántate con Tommy En Facebook De lunes a viernes De 7 a 9 Así que Ellos son mis auspiciadores Ok Vanessa Está en el trabajo Mételes con la olla Cuando llegue a la casa Está como Don William Está loco Y sin idea Bueno mi gente Y gracias a las chicas Por el gran video Por permitirme ponerle El video ese El cover de la canción La gran fiesta Bendiciones para todo Mi gente Que me apoya Que me ve Sábado tras sábado Y a veces los domingos Apoyándome en este programa Voy a poner la canción Para que sepan Si quieren participar Vamos a Despedirnos con la canción Donde usted puede Ganarse Un timbre Con cámara Valorado En los 180 dólares Para la casa Ok O un set de lazo Para niñas Participa y gana En el baile Concurso Baila con Don Villa Envíenme los videos Con el señor Guasal Y pregamos Hasta el próximo sábado Gracias a todos Por el apoyo Ya mismo le pego Dice Vareta Vélate 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 Jorjito Que te van a dar Hasta dentro Del pelo Pero nada Lo tendremos Para la próxima semana A Paulina ¿Verdad? De personaje De comediante Jorge Macro Ok Y después vamos a tener Otro personaje Tengo una lista De entrevistas Por el favor Increíble Así que Seguimos mi gente Apoyando a la gente Los talentos locales En Puerto Rico En Estados Unidos Aquí en el programa De Don Villa Por igual De pura cepa Muchas gracias Dios los bendiga Que tengan una excelente semana Gracias Y aplauso para ustedes Gracias por el apoyo Y elevar Todas las emociones A jóvenes, adultos A todos Florinos Él canta y baila Con mucho cariño Y lo que le llena De satisfacción Las burbujas rocas De por mi corazón Sígueme Sígueme Sigue a Don Villa 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 Sígueme 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 Sigue a Don Villa Gracias Dios los bendiga Programa número 15 Pueden ver todos los programas Ahora en YouTube Porque Don Villa Está metido en YouTube Ahora En la página De YouTube Ángel Payaso Villalbín Morales Suscríbete Para que no te pierdas nada Hay videos de fast-class Que hay Así que Saludos para toda esa gente De Villalba Mi gente de Villalba De Estados Unidos Que están en sintonía Y se conectan Sábado tras sábado Para que vean Mi programa Y participen Lo pueden ver también en YouTube Con esta De suscríbete Ángel Payaso Villalbín Morales En YouTube Don Villa En YouTube ¡Yes! Gracias mi gente Excelente Semana completa Que sonos de llena hay De suscríbete De suscríbete